Hola, bienvenidos a mi canal, al canal de Nagore Garamendi, hoy seguimos jugando con Tsukimai en el juego de cepeto en este slime party, si recordáis del vídeo anterior y si no bueno lo podéis dejaré un enlace abajo, yo tenía otro slime y recientemente he conseguido este, vale, que ya lo tengo a tope, este vídeo vamos a hacer un montón de cosas y una de ellas, bueno quería enseñaros este slime con el que he estado jugando hasta ahora, que lo vamos a cambiar por el slime negro por fin, así que lo primero que vamos a hacer es cambiar, vender la grasa, ya veis que chiquitos nos hemos quedado, que pequeñines, a ver vamos a ver, ahí estamos, super pequeña y bueno pues nada, vamos a cambiarlo porque tenemos un montón de dinero y vamos a venir aquí y vamos a comprarnos el anterior, nos habíamos quedado con este en el anterior vídeo, he estado jugando con este y ya he conseguido suficiente dinero para por fin comprarme el calimero, vamos a comprarlo y incluso yo diría 820, uy bueno no, no pero pero en breve vamos a conseguir el siguiente, así que este la verdad a ver cómo se ve, se ve muy chulo, este era nuestro mayor enemigo, el calimero negro y lo que vamos a hacer, si recordáis en el vídeo anterior, que siempre que nos salía el calimero negro nos entraba a terror y ahora nosotros vamos a ser el terror del juego, os preguntaréis quizás sí, quizás no, cómo he llegado tan rápido a hacer tantos puntos y de hecho hay parece que está rebelde ahora y de hecho si os fijáis ahora por cada comida ya sumamos 121 pues no sé gramos de grasa, no, lo que sea, que es un montón y os lo voy a explicar en un momento pero antes sí que quiero hacer una cosa que es batirme en duelo con el monstruo, con el gigante que está en el volcán, no lo hemos hecho nunca y he estado esperando a tener este calimero para ver cómo es esa batalla, para ver qué pasa si ganamos y verlo aquí en directo todos como veis ahora con este nuevo slime 28 casp podemos llenar de grasa con el anterior eran 20 entonces con este nuevo truco que os voy a decir luego, si no se me olvida, que espero que no de por qué ahora estamos consiguiendo tantos puntos y estrellas que creo que ha sido un punto clave para poder adelantar en el juego rápidamente y bueno, a ver, doy las gracias a Legoku que es el que me ha avisado y el que me ha dicho que con este truco podría avanzar mucho más uy, habéis visto, ¿no? que rápido hemos llegado a la grasa vale, a ver, lo que quiero antes de retar al monstruo es conseguir casi el máximo de grasa o sea, sabemos que 28, vale 28 tenemos que conseguir, 28 casp así que cuando estemos pues en 25 o así pues vamos a retar al monstruo del volcán del volcán o de la montaña, como queráis entonces vamos a ir yendo para allí pero antes quiero quiero coronar una bandera a ver, esta que está libre vale ahí vamos ahí estamos vamos a coronar esta bandera y vamos a ir poco a poco acercándonos hasta el volcán porque ahora rápidamente llegamos a los 28 casp también he cogido otra varita mejor pero pero ya os voy a explicar después de derrotar al bueno, de derrotar no sabemos si le vamos a derrotar pero bueno, cuanto menos vamos a luchar contra él a ver si podemos derrotarlo con este slime negro y a ver qué es lo que pasa si le derrotamos si no le ganamos pues no sé qué tendremos que hacer para ganarle si vosotros sabéis cómo se le puede ganar pues me lo dejáis en los comentarios y así lo podemos hacer en el siguiente vídeo aunque bueno, yo creo no sé en qué depender al ganarle o no ahí nos vamos acercando a la montaña poco a poco pero ya os he dicho que quiero llegar a como a tener como a 25 de peso y a ver si con este slime negro y que yo le voy a llamar directamente calimero porque a ver si os fijáis es que es igual que calimero no sé si conocéis a calimero calimero era como un pollito negro que lleva la cáscara de huevo en la cabeza y se parece bastante a calimero entonces como os decía ya veis que que estamos llegando poco a poco a esos 25 cas yo creo que voy a dar esta vuelta y ya me voy a ir a la montaña porque abajo ya sabes que hay un montón de trigo y enseguida llegamos a bueno vamos a coger este dinerillo que también viene bien y ahora sí tenemos que ir yendo porque si no de verdad que en el camino vamos a pasar por aquí a ver si llego yo creo que sí uy vamos a ir bueno voy a ir casi sin coger para llegar a la montaña que coronamos esta otra bandera también venga ya sabéis que coronando estas banderas nos dan estrellas azules con la bandera anterior nos daban 5 estrellas azules que es cada 10 segundos y es muy probable que con esta nos den nos den 10 cada 10 segundos vamos a ver tiene que bajar la bandera tiene que volver a subir veis esas 5 estrellas son de la anterior y aquí nos indica 6 estrellas cada 10 segundos vale pues vamos a ir ya aunque no tenemos el peso bueno sí pero mirad más o menos os había dicho que con 20 ahí llegamos con 21 vamos a coger esta estrellita también a ver vamos a esperar un poquito más igual con 25 no nos vamos a arriesgar 23 24 25 más yo no sé si así se le vencerá no estoy segura pero bueno 27 a ver por aquí casi 28 yo creo que por aquí a ver uy a ver tenemos el peso máximo vale 28 y ahora sí que vamos a subir y nos vamos a quedar oh sí 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 y ahora qué pasa ah y pues le hemos derrotado pero ha sido súper rápido a ver y entonces aquí arriba que nunca os había indicado ya sabéis aquí es donde se cambia el cuerpo se cogen las varitas aquí donde se recarga la energía y aquí arriba que nunca os había indicado hay unas puertas con unas interrogaciones y hay unas salas que esta sala concretamente está abierto ir a través del portal para ir a otra área a ver pues sí vamos a decir que sí esta puerta se ha abierto gracias a que hemos derrotado al al monstruo pero yo no sé se está cargando el juego yo no sé si podremos volver al mundo antiguo yo creo que sí ah y esta es una nueva área vale viene a ser el mismo funcionamiento no entiendo aquí se descarga la grasa vamos a ver que más tenemos por aquí vale esto es para elegir otro slime y esto es para para las mascotas vale os quería comentar una cosa antes que era que era el truco por lo que yo había ganado tanto me quiero acercar pero quiero que se vea bien si os fijáis estos tres muñequitos que llevo aquí arriba que me acompañan son los que han hecho que yo vaya ganando más dinero veis este que es el último que he conseguido que lo tengo en el nivel 3 de 5 me da más 75% de grasa y más 5,2 de dinero y bueno más 1,5 de estrellas azules pero es que si os fijáis este solo me daba más 5 y este más 6 estamos hablando de más 75 o sea que es una pasada lo que nos da en este caso hay un 30% de probabilidad de que sea normal un 60 que sea M mediano será y un 10 que sea E pues lo mejor yo ahora el que he conseguido es el M entonces lo que voy a hacer es como tengo 6,7 yo creo que por lo menos me da para intentar 6 y vamos a comprar compramos vamos a ver bueno si no nos da M vale lo cogemos vale a ver vamos a coger otro es que claro es que ya nos cuestan 4K claro ahora me dice que me falta el otro costaba 1K nada más entonces lo que voy a hacer claro no tenemos dinero suficiente no pasa nada este era el truco que os quería decir que gracias a Legoku pues me lo ha pasado ya vemos que nos da 52 o sea incluso bueno estando en el nivel 1 o sea yo creo que me voy a quitar ¿cuál me quito? el pollito este este pues directamente lo vamos a vender estoy aquí con Legoku este mismo que más da lo vamos a ah no me deja venderlo bueno ah vale lo tengo que liberar ah no me pongo el nuevo y el otro lo liberamos el nuevo está muy bien y este si si vamos a venderlo da igual vamos a venderlo si es que ya a ver puede que valga mucho puede que valga mucho pero si te fijas hay una nueva calidad y hay ahora un 60% guau que es una pasada así todo voy a ver bueno es que me da pena deshacerme del calimero 820 vale este es el de las orejitas que alguna vez si que alguna vez nos hemos cruzado con él y 820 y yo ya decía que este era muy peligroso 550 tenemos y varita mágica yo creo que no no renta no renta 310 sería la siguiente porque la mascota ya hace su trabajo si si no la mascota hace un super trabajo de hecho vamos a ver ahora en este mundo nuevo pero te has cambiado de servidor ¿cuál? no no me he cambiado de nada no 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 me he cambiado si te ha cambiado de servidor creo me ha cambiado de servidor o sea pero mira pero es que es un mundo nuevo por eso pero es que mira ahí está el rosita madre mía ¿cuál rosita? me va a machacar y entonces aquí ¿qué podemos comer? guau vale podemos o sea básicamente a ver este mundo este mundo hay personas más peligrosas que tú ay y eso no me lo puedo comer entonces lo que pasa es que has visto que te ha cargado pero es como un mundo escucha es un mundo como más dulce porque es como un mundo de caramelo ala pero es que me da mogollonazo más de puntos adiós mira ya no se pueden comer las las barandillas o por lo menos yo no las puedo comer aquí no sé si se podrá a ver se podrá subir por aquí uy hay uno de rayas gigante que miedo me da ¿y qué hago yo aquí arriba? o sea mira lo que pasa esconderme bueno ala adiós madre mía adiós pero que te da 2k que sí que sí que me da 2k pero mira o sea que me da mogollón de pasta por subirme aquí encima por las mascotas también sí sí mogollón bueno pero y esto no sirve mira para tener una visión ay dios ah no pensaba que era un parkour pero es una galleta es como mira o sea vale o sea sabemos ya espera espera hay estrellas un tobogán pero uy uy es que esos alados no será que pueden volar no no ahora va y te salta uy yo por si acaso a ver espera ¿por dónde me va a subir ese? te va a subir me sube espera pero quiero verle no no lo que hago es me tiro si no puedo morirme pero vete para las estrellas toma adiós 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 vale o sea guau 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 bueno estáis viendo ay que me han comido ¿dónde estoy? sí me ha comido a ver lo que has hecho ay básicamente te has ido te has cambiado de servidor porque tu servidor ¿sí? era solo de segundo entonces en ese mundo hay personas que son más débiles en ese mundo hay personas que son más débiles o sea o sea escúchame si te han tenido que usar el calimero para matar a esto entonces esas personas son más fuertes que tú escúchame entonces esto quiere decir eh que yo he estado luchando por conseguir a calimero he estado luchando por conseguir a calimero y ahora para ser más fuerte y ahora resulta que soy la más débil del lugar uy me voy a colocar bien ¿no? o sea ahora soy la más débil del lugar vuelvo a ser débil y pequeña en un mundo más guay y mejor pero sigo siendo súper débil igual te renta más ir al otro no 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 porque el otro ya estaba como ostras adiós adiós hombre este es más divertido porque pero ahí arriba ahí arriba a ver ahora vamos ahora vamos pero es que está ese pero sabes que pasa que como todavía no tengo muy cogido este mapa como me venga siguiendo ese de rayas pues pues es que no sé hacia dónde escapar bueno si a ver ya sé dónde uy vale bueno esto ha sido muy guay cambiar de mundo ha sido muy guay a ver vale vamos a vamos a hacer otra salida y y yo no sé si ya tenemos dinero suficiente para cambiar entonces que bueno chicos no sé dejarme en los comentarios qué queréis o qué preferís qué preferís que siga en este mundo nuevo o o que sea o que sea la la mejor del mundo anterior yo creo que bueno no sé no quiero no quiero influenciaros en la decisión pero yo yo creo que hay que ir como a a mundos mejores ¿no? y diferentes no siempre quedarte ahí rollo abusón que además siempre comentábamos nosotros ¿no? ay el calimero es súper es súper tóxico abusa abusa mogollón es un y mira a ver cuánto me da una estrella 60 guau guau qué guay bueno a ver vamos a hacer nuestra primera bandera en esta pantalla aquí a ver no lo sé vamos a ir mirando así un poquito alrededor no vaya a ser que nos ataquen por la espalda allí viene el de rayas por favor que nos dé tiempo yo creo que viene derecho a nosotros hoy no he podido conquistarla pero no quería arriesgar a que me comieran uy un osito estoy yo más grande ¿me comerá? ¿o le comeré yo a él? hola le he comido hombre si tú eres más grande sí soy más grande pero a ver yo creo que si tengo aquí oportunidad de quitarme el calimero me lo voy a comer porque es como no sé como no sé como si se notara demasiado que he conseguido el calimero hay como cajas sorpresas también por aquí voy a ver estas cajas sorpresas a ver mira de Goku ah bueno son té mira y hay una bandera encima de este otro ay tobogán bueno voy a subir a esta bandera porque quiero hacer mi primera bandera en este mundo nuevo además está aquí lo de la salida mira guau guau lo de los lingotes es una pasada vale vamos a subir por aquí vamos a mira además que desde esta bandera mira mientras se baja y la reconquistamos se ve todo el mundo tiene unos colores súper chulos es como estar encima de una súper tarta quieres que subamos ahí arriba ay ese es el monstruo ese es el siguiente jefe es el que vemos ahí verde y morado con una es un cupcake eso es un cupcake un cupcake zombie no sé tiene como una puedes acercarte no te va a hacer nada uy no me va a hacer nada pero igual me atacan por el camino y la la fastidio me encanta este mundo o sea me encanta este mundo me ha gustado mucho el poderlo ver por primera vez con vosotros porque ha sido una auténtica sorpresa a ver vamos a meternos por aquí abajo ups ay había visto una estrella había visto ahí está es que me he metido por abajo había visto una estrella y ahora justo no la veía vale voy a coger esta estrella quiero recordar cuánto me daban por cada estrella a ver ups 60 vale voy a subir al super tobogán me quedaría aquí comiendo todo pero mira 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 que gozada mira mira ay que gracioso mira mira y me puedo no una estrella uy me ha acercado a la estrella y me ha comido adiós ya sabéis lo que no tenéis que hacer quitarle la estrella al super monstruo eh 660 voy a ver si me puedo quitar el calimero este no puedo 820 bueno pues no sé qué deciros chicos lo vamos a dejar aquí estoy súper contenta con con la nueva mascotita gato que me ha tocado este chiquitín ya va por el nivel 3 de 5 y a este en cuanto pueda le doy la suela así de claro así que nada chicos os dejo hasta aquí el vídeo de hoy ha estado muy guay entrar en este super mundo uepa quería que me vierais ahí en primer plano con como me he vestido uy y y bueno como estoy aquí con mi súper calimero que seguramente el próximo vídeo pues cogeré la siguiente mascota que es esa mascota que tiene las las orejitas yo creo que no me va a costar mucho conseguirlo y nada me voy a ir haciendo con este nuevo mundo que me parece súper chulo súper colorido y y nada ir haciéndome fuerte para poder derrotar a todos así que nada muchas gracias si os ha gustado el vídeo acordaros de darle al like suscribiros al canal súper importante a ver si en este año que hemos entrado ahora recientemente logramos llegar a los mil suscriptores yo creo que sí que podemos hacerlo recordar que vamos a subir vídeos de Sukimai todos los lunes miércoles viernes y domingo así que son cuatro vídeos a la semana solo ¿te parece poco? un vídeo al día le Goku dice que le parece poco un vídeo al día bueno no hombre no porque lo chulo bueno yo según vaya viendo si me pedís que queréis uno al día pues pues se hace el esfuerzo de uno al día lo importante es que desde el principio vayan uniéndose a lo importante es que vayan uniéndose a la familia de Sukimai porque acabamos de empezar con los vídeos y entonces que lo cojan desde el principio y eso y si quieren más pues que lo pidan que nosotros estamos deseando también de de hacer vídeos y seguir descubriendo este súper planeta slime como digo yo o slime como dice le Goku slime planet slime 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 bueno y nada chicos pues os dejo aquí parece que que este planeta está tranquilo así que voy a seguir conquistando banderas y y seguir jugando para conseguir el siguiente slime y mascotitas y mascotitas así que nada gracias por ver el vídeo un saludo chao 귀여ído nos 22 21 23 Gracias.